Dos comunicadores Tanto como la adoraba Y cambio de parecer Pregonaba que me amaba Y eso quien lo puede creer Pregonaba que me amaba Y eso quien lo puede creer Ay eso quien lo puede creer Pregonaba que me amaba Me ha dicho que se ha olvidado El amor que un día le di Me ha dicho que se ha olvidado El amor que un día le di De verdad se me hace raro Juro solo ser pa' mi Ay de verdad se me hace raro Juro solo ser pa' mi Ay juro solo ser pa' mi De verdad se me hace raro Gustavo G. Coyal Y Anwar Yaber Contes Palabra Palabra Que Dios te guarde y te mire Con ojos benevolentes Que Dios te guarde y te mire Con ojos benevolentes Que logre lo que persigues Que pa' mi eso es complaciente Que logre lo que persigues Que pa' mi eso es complaciente Ay que pa' mi eso es complaciente Que logre lo que persigues Ay que mucho rollo tica Se me convirtió tu amor Ay que mucho rollo tica Se me convirtió tu amor Que te conserve bonita Es mi gran satisfacción Ay que te conserve bonita Es mi gran satisfacción Es mi gran satisfacción Que te conserve bonita Música Pasto Viche Y Martín Rosso Música Música Música